La reducción de funcionarios públicos y la discusión sobre si llenar o no vacantes fueron tema de campaña electoral. De hecho, entre los socios de la coalición no había una visión unánime. El entonces candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, por ejemplo, aseguró que no llenaría ninguna vacante en caso de llegar al gobierno. Lo cierto es que el documento compromiso por el país no tiene una referencia directa a las vacantes. Sin embargo, sí plantea reducir la cantidad de asesores y ascriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles. Fuentes del gobierno electo consultadas por Telenoche aseguraron que la idea es no reponer cerca del 20% de las vacantes, pero sin afectar las áreas esenciales, como la educación, la seguridad y la salud. El tema estuvo sobre la mesa esta semana en la reunión que mantuvo el presidente electo Luis Lacalle Pou con la cúpula del PIT-CNT. Sin embargo, se acordó profundizar en una reunión que aún no tiene fecha, con COFE, el gremio de los funcionarios estatales. Gracias. 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 Gracias.